... ¿Qué se está planteando en esta campaña que no se ha planteado en anteriores? Bueno, yo creo que un uso de las nuevas tecnologías es importante, ¿no? Hay muchos candidatos con blog, yo soy una de ellas, y creo que es una forma muy cercana de llegar a la gente, porque vierten sus comentarios, puedes responderle, sobre todo a la juventud, ¿no? Que probablemente los que más distanciados estén de la política. La gente joven es mucho más exigente con los políticos, con lo que le exigen, y obviamente hay que buscar medios nuevos para llegar a ellos. Y además de las televisiones locales, obviamente, que yo creo que también están jugando un papel fundamental en esta campaña, las radios, la prensa escrita, creo que Internet también se está convirtiendo en un medio de movilización muy importante. ¿Me hablas de nuevos métodos para llegar a la gente? ¿Os está costando más trabajo, menos trabajo, contactar con el ciudadano de a pie? Es difícil, yo creo que hay un distanciamiento, hay un divorcio de la ciudadanía, de la vida política. Creo que ha influido, como te decía antes, ese tipo de oposición que se ha hecho, ¿no? Tratando de trasladar a la gente que todos somos iguales o que la política no sirve para nada. Creo que hay que recuperar la fe en la política porque es el instrumento más acertado para solucionar problemas, porque se preocupa del día a día de la gente. Y bueno, depende también en qué ámbitos, ¿no? Quizá por parte de la juventud haya un mayor desencanto, pero desde luego depende en qué foro también escuchan perfectamente las propuestas que realizan, preguntan. Hay foros donde hay mucho interés, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el debate que se produjo el pasado lunes entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy unas cifras de audiencia altísimas. Por tanto, también vemos que hay un interés por la política en este país.